Ok, creería que ya tengo configurado como me gusta BSPWM, el gestor de ventanas BSPWM. Recordemos que yo estoy probando o estoy configurando el gestor de ventanas BSPWM en mi computador principal, que es el Hewlett Packard ProBook 430G3. Ya sé que hay muchos que dicen que no se justifica tener que hacer todo esto paso a paso. Es decir, que es mejor utilizar un entorno de escritorio que ya esté configurado como GNOME o KDE Plasma o XFCE. Pero les voy a mostrar por qué realmente es que me gusta un gestor de ventanas, un gestor de ventanas y en particular un gestor de ventanas tipo mosaico. Entonces, me voy a pasar al escritorio número 1. Observen, yo aquí quiero abrir, bueno no se alcanza a ver muy bien la imagen porque estoy grabando con el celular y tengo un lente de 0.4x para captar las dos pantallas, interna y externa. Entonces, yo aquí voy a darle doble clic a este archivo y se me va a abrir CADING LIVE, es decir, el editor de video. Y lo normal es que se abra en la misma pantalla número 1 o en el mismo monitor interno y compartan los dos, el administrador de archivos y este que sería el editor CADING LIVE que compartan el monitor interno. Pero por supuesto, o sea, se supondría que yo tendría que pasarlo a la pantalla externa. Entonces, lo normal sería que yo lo pasara a la pantalla, por ejemplo, número 7 y aquí ya lo pasé a la pantalla número 7. Pero eso en teoría es un paso adicional, es decir, tendría que pasarlo. Y eso que no estoy en un entorno de escritorio que tendría que... Entonces, yo podría decirle a mi gestor de ventanas o configurar el gestor de ventanas para que cada vez que yo haga clic y abra CADING LIVE se abra automáticamente, por ejemplo, en el espacio de trabajo número 7. Entonces, para eso lo único que tengo que hacer es agregar una línea que ya la tengo aquí como un comentario. Control, guardo este archivo. Reinicio BSP-WM. Y si vuelvo a darle aquí doble clic para que se abra CADING LIVE se supone que no hizo nada pero aquí abajo se activó el escritorio número 7 y aquí se abrió CADING LIVE. Aunque aún sigo dando un clic aquí en el número 7. Entonces, yo puedo seguir configurándolo y puedo decirle que adicional a que se abra en el espacio de trabajo número 7 que sería en mi monitor externo darle una opción adicional para que se enfoque en ese monitor. Es decir, darle un follow igual on de nuevo, control O reinicio BSP-WM y ahora sí les muestro por qué realmente me gusta un gestor de ventanas. Les doy doble clic y observen que el gestor de ventanas se configura para que CADING LIVE siempre se abra en el espacio de trabajo número 7 que ya lo configuré para que trabaje o para que sea en el monitor externo. Por esa razón es que me gusta un gestor de ventanas y un gestor de ventanas tipo mosaico porque lo puedo configurar a mi gusto. Ok, le estoy dando entonces los últimos toques a mi configuración BSP-WM y creo que ya en estos días voy a verificar bien los archivos y voy a hacer un pequeño script para hacer uno o dos directos en que haga una instalación desde cero de BSP-WM. Así que en estos días creería que este fin de semana tal vez o en estos días empezaré con los directos para hacer la configuración desde cero de este gestor de ventanas.